Nunca en tu día hubo celebración, excepto alguna vez a solas tras del portón. Mas hoy estaré, y al fin celebraré, una fiesta especial debe haber. Elsa, el frío creo que te afectó. Nunca lo ha hecho. Además, el frío es parte también de mí. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿La acuerdas seguir? ¿Qué? ¿Seguirla? Hoy grandes planes y sorpresas te daré. Nada de nada nos podrá detener. He trabajado por semanas sin parar. ¡Hola! Incluso a Cristofias ven mantebañar. Y si alguien busca echarle atrás, lo reto a intentar. ¡Oh! ¡Mirado! En tu cumpleaños no hay más plan que regalarte el sol, el cielo y el mar. ¡Chiu! Un día perfecto hoy mereces tú. ¡Oh! ¡Sándwich! Haré para ti un día explosivo como tú. Por lo que eres para mí y por tu virtud. Un día perfecto hoy mereces tú. ¡Hu! 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 ¡ Gracias por ver el video.